Yo no sé andar a caballo, pero si les digo, también soy de rancho Cerrar leña con hacha y amarrar el tercio, tráemelo cargando Yo también nací en la sierra, sembré maíz en la heladera Cuidaba la milva con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse, pues estaba lleno de maíz el tapanco Unos tricolitos brindos y un chile molcajeteado Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, gordillas a mano ¡Venga allá parado Severo Hidalgo! ¡Échale ganas! Aunque la gente es muy pobre, lo bozo que tiene siempre lo comparte Y si te miran caído, te tienden la mano para levantarte Nunca te dejan tirado, en lo que más me ha gustado Nací en cuna humilde, pero afortunado Por eso me gusta el rancho, aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho, si quiero cerveza me iría al cantinero Me podrán ver en guarachi, con cachucha o con sombrero Y aunque no monto a caballo, me gusta usar botas, porque soy ranchero Hola, 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 que ya estamos adelante, compadre Hola, señora Arlevia, por la familia Carrera, por la familia Cortés Muñoz 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 Su panarrito va a cantar, el panarrito va a cantar Es el rey de los sueles, puedes ser rey de los dones ¡Suscríbete! 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 ¡Porque creíste, trabaja! ¡Porque... ¡Y eso lo voy a perder. ¡Seguritos, seguritos! Se escucha sonar los odiseos andando en la carretera Con sus entres de camiones en la capital minera Con sus entres de camiones en la carretera 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 Y ese es Mario, compadre, para que siga serpateándole. ¡Ocho! Yo tengo un gallo grandote, que canta muy de mañana. que canta muy de mañana, yo tengo gallo grandote, yo tengo un gallo grandote, que canta muy de mañana, que canta muy de mañana, yo tengo un gallo grandote, eres el guacolote, no te bajes de la rata, no te bajes de la rata, no me puedo ser. Al primer trueno de mano, la negrura se levanta, la negrura se levanta, al primer trueno me prometí andar con cuidado, solo sé que desde que te abrí, no sé que sin ti estoy enamorado, potas y el rezo, de un rico alto, de carbonato y con frejo de felicidad, valido vida, contra mamita y vitamina 0, que es taménico, vitamínico y agarquésico para el dolor, es vectorante, es simulante, yo soy la santa del doctor. Universal Yo conocí una chica, me lucida, me encantaba para no revistarte, me nací y me deseo la cuapa, y como lo sobre ella me nacé en la que me apretara el espíritu por el que se va a pasar y a comer que se sacan con la noche a solito y me resisto al final yo me llevé vení hay un malo que se le dio a ver la agarré y no comprobé y me echó a correr por los amigos que me la agarraba por el que se me ha hecho una vez y me dejé hasta que no me supo de mi regala solo por eso me dejó de querer hasta ahí por ahí el estilo cumbiecita por aquí con Guapanguero Universal en esta nochecita para todos ustedes claro que sí complaciendo, complaciendo por ahí con los temas y con los estilos y ritmos que por ahí están solicitando como no para ustedes con mucho cariño Guapanguero Universal ¡Gracias! ¡Gracias! Un perrón para todos los que vienen por ahí de San Cristóbal Por ahí de Cuesta Blanca Por ahí del Vité, por ahí del Cardonal Por aquí de Cieneguillas, de San Andrés De Nicolás Flores, compadre, también por ahí hay gente que viene Por ahí de Izviquilpan De Las Grutas De Tolantongo, de Izcacapa también, compadrito ¡Vámonos con este corridazo! Por ahí vamos hasta de Chalmita Ahí por aquí saludando, por ahí al Cholo ¡Vámonos con esto! Este bonito tema se llama Las Medias Negras Y dice ¡Vámonos con esto! Lo primero que miré No vas a cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubierta de brillas negras Desde un pacto de la barra Lanza para mirar las piernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión en el mercado Era una mujer extrañosa Era una mujer extrañosa Y acerqué le dije Hola, puedo invitarme una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y le dije a mi amor Y le dije a mi amor Y le dije a mi amor Pero que es que me lo tomo Y le dije a mi amor Que ella llenaba ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita! ¡Ay, en un hotel de paso las medias me grabaron! También volaron mis ansias y en su cuerpo amenizaron En su libre comunión nuestras alas se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos juntaron Desperté como las nueve dos y a cada se marchó Solo hay en las medias metras que me dejo en el pulón Le he buscado en aquel mar, pero ya nunca volvió Me dejó sus vidas me grabaron ¡Ay, quedó el corridazo! Claro que sí, por ahí, de mi amigazo Por ahí que vino a solicitarlo Por ahí también pidieron que repitamos el son del caballito ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Nosotros estamos para complacerles Para tocar lo que ustedes gusten y lo que quieran bailar ¡Claro que sí! Por aquí me pasaron el dato, por aquí vamos a leer una información muy importante La Laguna Tlahuiltepa los invita a seguir festejando su feria patronal El día de mañana, 8 de diciembre Inicia con la siguiente programación 9 de la mañana, fútbol rápido 10 de la mañana, torneo de Rayuela 12 del día, tiro blanco con resortera 1 de la tarde, gran carrera de caballos Por ahí a las 5 de la tarde, Santa Misa A las 7, procesión A las 10 de la noche, empieza el gran baile Por ahí vienen los grandes exponentes también de la música Guapangueros diferentes Alternando con el trío Dorado y Dalguense Así que no pueden faltar Aguarden energías para mañana Porque mañana sigue la fiesta Esto no se acaba hasta que se acaba Aquí festejando, festejando Las fiestas patronales de aquí de la Laguna Tlahuiltepa Festejando a la Virgen de la Concepción Por aquí me anuncian, claro que sí, claro que sí Por aquí vamos a seguir con más temas Vamos con otro bonito Guapango ¡Vámonos recio! Bueno, claro que nos vamos a hacer otro bonito tema Que por aquí vinieron a los visitar, compañeritos Agarren su pareja, recuerden que si no hay pareja Aunque sea pareja hay que disfrutar esta bonita noche Acá con los amigos van a poder liberalizar Dándole con todo Con toda la mierda para todos ustedes ¡Eso fue Anísio, compañerito! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la cabeza, compadre! ¡Cállate a armar los discos! ¡Tomen mucha atención! ¡Un regalo de la pandera universal! ¡A la nabuda con el tema! ¡Avienta a los que están hasta atrás! ¡Hasta los que están hasta atrás! ¡A mí el que era el disco! ¡Con mucho cariño! ¡Para que nos conozcan! ¡Para que nos escuchen! ¡Para que compartan nuestras transmisiones! ¡Estamos abriendo el disco como Guatanguera Universal! ¡2016, señor! ¡Como Guatanguera Universal! ¡Ahí está mi gente! ¡Siempre nacidos como ustedes! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta ahí. Vamos con esto. Y 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 ¡Gracias! 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 Regresamos, amigos, Comandero Universal. 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 Puestos en una balanza, puestos en una balanza, tres corazones heridos Uno me pidió camino, el otro me pidió venganza El mío tan favorecido, solo voy a llorar de cansa Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llego a soledad No, 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 no Mi corazón pobrecito, preso lo tienes allá Mi corazón pobrecito, cambia de su granito y dale su libertad Que se pagará sobrito y encuentran conformidad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llego a soledad Que se llego a soledad Que se llego a soledad Quircate, al para que se llego a soledad Quircate con un bajo Te llego a soledad Y siempre cantamos Corre caballo, corre ligero, chica la fracana del poterón, corre caballo, corre la silla, la corredera, la cabalada de la juan, caminando dentro del mayo, cuando te descolla no te vas, caminando dentro del chaco, cuando te descolla vas a traer, la corredera, 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 la corred Gracias por ver el video 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 Yo ya no puedo detener tus intenciones Y que te marches aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuándo diera Porque de mí jamás me fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de no existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Por supuesto que sí, aquí se baile de todo en este bello lugar de la laguna A ver, compadre Ándale pues, por aquí están solicitando guapanguitos Para toda la gente, toda la raza valiente que baile guapango Venimos a bailar guapango y de todo, todo, compadre Así es que agarre parejo Las cosas de bailar esta noche Ándale pues, por supuesto que sí Allá para el amigo Chavo Para ahí con las cosas que vayas Allá para el amigo Chavo 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 Que bonita que premora, que es cuando se ve la estrella Que bonita que premora, que es cuando se ve la estrella Sale con el respetador, los pasos de la docella Y diciendo que el amor, no eres la sencela bella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Señora, este es el sol, es de la sencela bella Este es el sol de mi amor, anoche me víctame allá Dale pues señoras y señores, ahí quedó, ahí quedó la Susana Bella Así como lo ha sido yo con el amigo Chejo Ándale pues a toda la raza que se dio así el día de hoy Bailar guapo, ándale por supuesto que sí señoras y señores Seguimos avanzando con más cebitas Y un saludo allá para mi amigo Roque Guerrero Hasta California, sí señor Yo no sé andar a caballo, pero si les digo también soy de rancho Cerra Carleña con hacha y amarrar el tercio, tráemelo carregando Yo también nací en la sierra, sembré maíz en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse, pues estaba lleno de maíz el tapanco Unos tricolitos fritos y un chile molcajeteado Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, gordillas a mano Y ya llamaron Severo Hidalgo, échale ganas Aunque la gente es muy pobre, lo poco que tienes siempre lo comparten Y si te miran caído, te tienen la mano para levantarte Nunca te dejan tirado, es lo que más me ha gustado Nací en cuna humilde pero afortunado Por eso me gusta el rancho, aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho, si quiero cerveza me fui al cantinero Me podrán ver en guarachis, con cachucha o con sombrero Y aunque lo monto a caballo, me gusta usar botas porque soy ranchero No, 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 no Gracias por ver el video.